¡Muy bien! ¡Muy bien! Y bueno, básicamente si acaso nuestras apariencias no les dicen nada Estamos en un especial de Navidad O sea, tenemos la luz desde atrás nuestro que se han apagado Por motivos... Porque alguien tocó la zapatilla Bueno... ¡Ahí se prendieron! No se ven mucho porque son blancas y hay un ambiente... Nosotros cuidamos mucho la iluminación Nosotros somos unas personas muy iluminadas Claro Y bueno, el gorrito de Navidad y los dos arbolitos de Navidad que tenemos en escena Si no les dice nada Es claramente el especial de Navidad Pero además, si acaso ustedes están escuchándonos solamente en audio Por Spotify o por iVoox A donde estamos con Walt 165 By the way Bueno... La canción de la introducción seguramente también les va a dar la pauta De que estamos en la víspera de Navidad Que es lo que efectivamente estamos Hoy es 21 de Diciembre Increíble que haya pasado tan rápido Increíble que mañana compramos 6 años de hacer cosas en Internet Y cumplimos 6 años de hacer cosas en Internet Yo era mucho más joven Entonces les prometo que... Pero bueno... La cosa es que... Bueno... Hoy vamos a estar hablando... O sea, el tema de esta semana no hay mucha vuelta Es verdaderamente los juegos navideños Que comprende los videojuegos de Navidad Más, obviamente, los eventos navideños En los juegos online, en los juegos de celulares y demás Y bueno, los pros y los contras, ¿no? De estas cuestiones que son muy nicho para un videojuego No sé si habíamos llegado a hablar este año De los juegos basados en anime No me acuerdo Vamos a ir hablando más adelante Hablamos de series y de películas Vamos a ir hablando después un poco De qué pasa con los juegos basados en anime y en manga Y por qué para mí tiene una correlación bastante clara Con los que son los juegos navideños Bien Pero esto, bueno Vamos a ir empezando primero con las noticias Tuvimos una semana más o menos movida Como highlight Empezaron las rebajas de Steam Estamos todos celebrando Y las de Epic Sin embargo... Y las resubas Sin embargo Papá Gaben No nos ha traído nada Al día de hoy Todavía No hacía Epic Que toda la semana estuve regalando un juego por día Que es de los cuales saqué solo dos Gabe entró en el estado cromos Eso sí Eso desde el día 19 Ah, bueno, sí Pero... Un cromo plateado no puede valer lo mismo que un cromo común No, es que ahora son todos plateados No te dieron un solo cromo común O sí Váyanse a cagar ¿Te dieron uno común? ¿Aparte? No No sé No, hay una diferencia Eso sí te lo puedo decir Que yo también pensé que era... Bueno, 2 pesos 62 un cromo 2,90 Pero, 2 pesos Sí, bueno Antes yo sacaba... Antes salían 20 centavos de dólar Sigue siendo más que 2 pesos Sí, ahora Sigue siendo más de 2 pesos No tiene relación el dólar de juegos de ahí No sé Con el dólar... Voy a una VPN Yankee Y me dan 20 centavos de dólar Sí, pero lo que quiero decir es que el dólar que vale el juego No vale lo mismo que el dólar que vale acá No es el mismo dólar Steam falopa Es loco, pero bueno Vamos a ir avanzando Vamos a ir empezando Con las noticias de esta semana ¡Oh sí! Tenemos la lista de Yelua Y acá está la lista Que nos está esperando A ver ¿Qué nos trajo? El primero De los elfos de Papá Noel Sabes que estaba pensando formas lindas de decir eso Pero no me salía Muy bien Felicitaciones Porque está mal dicho, duende Fortnite agrega La modalidad de pantalla dividida Ahora podés jugar dos jugadores En una misma pantalla Está en el modo prueba Pero nada Es como tenemos una compu sola O sea que se volvió un juego de sillón finalmente Sí Está bien No le importa a nadie PlayStation 4 habilita la función de juego cruzado Entre Xbox, Nintendo y iOS y Android en Minecraft Recordemos que está la versión ¿Windows 10? Windows 10 Claro No, la versión Java Que es la que jugamos Otra versión Los dos en PC Pero uno es para Windows 10 específicamente Lo pueden conseguir en la tienda de Windows Sí Y si tenías el Java Te dan el de la tienda de Windows Que era tarde En su momento No sé si ahora sigue siendo así No sé Nosotros lo conseguimos porque tenemos hace mucho Sí Agregan un adorno en Sims 4 De Baby Yoda Bueno Official Inesperable Medio que dijeron Che, no tienes ninguna animación Nada Es como es el adorno Demasiado Ya es mucho Ya está Sí, pero los modders ¿Qué quilombo va a hacer cuando le pongan nombre a Baby Yoda? Porque no es Yoda Claro Porque no es Yoda Take Two Funda un nuevo estudio Para el desarrollo del nuevo Bioshock Llamado Cloud Chamber Sí 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 Hay gente Hay algunos involucrados Que estuvieron en los proyectos anteriores de Bioshock Pero no 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 están los nombres fuertes Pero bueno Es un nuevo estudio Sí ¿Apagaste un micrófono? Dos segundos para poder Ah Igual no sé Lo apagaste y no sé No, yo lo escuché Yo escuché El Claro Qué loco The Witcher 3 Entró en el Xbox Game Pass O sea que si pagás Xbox Game Pass Puedes bajarte de The Witcher 3 y jugarlo Y además entraron Pillars of Eternity Life Strange 2 y el jueguito este del ganso Unnamed o nameless Algo así El juego del ganso La semana pasada Xbox presentó en los Game Awards la Xbox Serie X Y esta semana salió a aclarar que la consola O sea Serie X es el modelo La consola se va a llamar Xbox Sigue siendo Xbox O sea Vos tenés Xbox 360 Xbox One Y Xbox Xbox Claro Lo que es el Project Scarlet O como le llamaban antes Ahora se va a llamar Xbox Volvimos a los orígenes ¿Entendés? Y es un poco una lavadita de cara Dijeron Se llama Xbox Es la Serie X Y va a tener más series O sea que te van a sacar Varias versiones de la serie Como es ahora con la Xbox One X Xbox One S Xbox One Z Y toda la bola Sony presentó también algo nuevo Que esto es Un aparatito que va conectado abajo del joystick Ok Tengo un momento Un momento Sony Sí En el tiempo Con el Con los cartuchos que iban en el En el caso La Dreamcast Eso es Nintendo Es No Sega Sega Dreamcast Perdón dije Sony Pensé en Sega O Nintendo O Nintendo Sí Bueno es un aparatito que va conectado abajo del joystick Que tiene una Una pantallita donde vos seteas Tiene dos botones y vos seteas que botones que les desean Esto es muy común en los pro gamer Que tienen los joystick con las dos palanquitas abajo Bueno le agregan las dos palanquitas Nada Es como Pero la Play 4 como que le queda poco y A menos que el aparato sea compatible con el de Play 5 No lo sé porque cuando Como cambian tan abruptamente Lo que es el diseño de controles Sí No Hay que ver No es como En otras plataformas quizás sí Pero En esta específicamente No Pará En Playstation No controles Boludo La forma cambió mucho No Es la misma Cambian Cambian un poco las dimensiones Pero la forma es la misma La ergonomía En su momento cuando Cambia los Lo que cambió del joystick De la 2 a la 3 Es el trigger Claro Bueno pero es un trigger No era un trigger Era un botón Sí pero vos seguramente Si el joystick lo mantienen para Play 4 Que el diseño se me hace que va a ser el mismo El único delta que vas a tener No te afecta el aparatito Son las mismas dimensiones Aparte del aparatito Se conecta en el En el jackpot del Jack 3.5 Abajo Y no te lo bloquea Porque abajo tiene otro para conectar El El cosa O sea Tiene el pincho Y aparte uno más Ok Qué bueno Para no bloqueártelo Para que puedas conectar el auricular al joystick No sea como Apple No Apple Me parece Están tirando el rumor Que quieren sacar un celular sin puertos Que sea con la carga Carga magnética Claro Para mí sería un huelazo Lástima que hay muchos mercados que no Claro Muchos apuestan más Que salga con el tipo Con el USB tipo C Ya sale No El 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 Pro y el Pro Max No El Pro viene con Lo vi en un video de un tipo que tiene un Pro y dijo Che tiene Lightning El mío O sea tiene el 11 Pro Entonces es el Pro Max Ah Puede ser Se retrasa Warcraft 3 Reforged Al 29 de Enero Dato Lightning va a tener siempre El USB Type-C Es el que va al adaptador Mmm Mira vos Eh Type-C to Lightning No va a ser nunca Type-C Claro La idea era que Ese era el punto Que querían que sea Type-C Sí Pero el Pro y el Pro Max Te vienen con Te vienen con cable Type-C Para el adaptador Y Lightning Pero no te importa Porque tiene la misma frecuencia El único delta es que Por eso te viene con el cargador de 12 watts Claro Bien Eh Se retrasó el nuevo El Warcraft 3 Reforged Al 29 de Enero Esto iba a salir a fines del De Ahora De Diciembre La retrasaron un mes Dijeron Estamos puliendo algunas cositas Para que Porque la gente se lo merece Eh GOG Tiene disponible Vos que querías jugar un juego Cyberpunk El juego de Playrunner Sí Es verdad Eh Con Esto fue medio un quilombo Porque No encuentran el código Entonces GOG Medio que Consiguió las licencias Mientras que la gente Fue haciendo cosas Como para Conseguir el código Y Bueno Salió Ahora ya está Lo tenés ahí en Finalmente Eh Y GOG saca una plataforma En la cual vos podés Linkear tus otras plataformas Entonces tenés todo en una plataforma Eso ya lo había tratado en su momento Con Steam Y por último Las últimas dos noticias Hoy fue Rapidito Eh Ya salió la serie de The Witcher Todavía no la miré La semana que viene te cuento Críticas divididas Ampliamente divididas Eh Yo O sea Yo posiblemente me guste Porque el hecho de que Yo no soy muy crítico Eh Pero Nada Te contaré la semana que viene Y el estudio Canadiense Que rehizo a Sonic Para la película Cerró Tranca palanca Cerró sus puertas Dijeron Eh Fundimos Si eso Trajo Reacciones Mezcladas En la comunidad Porque dicen Bueno Pobre gente Te la dejaron sin laburo Fue buena la película Por lo menos Alguien la vio No salió No salió No es verdad Entonces No Eso es guita Sabes lo que les debe haber costado El retrabajo ese Bueno Bueno bien Yo la verdad que no No estuve capturando Muchas noticias Más allá De que estuve siguiendo Un poquito el tema De The Stranding Que Definitivamente Está Empezando A pintarse de gris Ya se está empezando A fundir En el Olvido En el olvido Volviendo a la noticia Que había dicho La Negra De la semana pasada De que Kojima quiere Volver a trabajar Con Con Capcom Es porque Quiere terminar Silent Hills Si Bueno Eh Yo creo que Él tendría que terminar Silent Hills Y de paso Hablar A ver si No empezamos a hacer Colaboraciones Si Un Metal Gear Un Kojima Konami Productions Básicamente Dejémonos de joder Todo parece indicar Que es como yo Me la veía venir Que es que No pasa el primer semestre Bueno Bien Más allá de eso La verdad que no estuve Siguiendo mucho Pero no les pregunté Todavía que estuvieron jugando ¿Qué estuvieron jugando? Si lo conté un poquito Me gustó Porque tiró un Importante Algo así Ayer fue la fiesta El fin de año Del trabajo Si Llegué Estaba lloviendo O sea Dije La pileta no Viste Pensabas Entrar a la pileta Con un montón De tus compañeros De laburo Si Es grande la pileta Entré al lugar Digo Lindo Como una cabañita Viste Paso Veo que está para desayunar Digo Ah joya Hay cosas para desayunar Miro para allá Ah hay una barra Listo Hay una barra Y miro hacia la izquierda Y veo Un fichín ¿Cuál? Digo Bien Todavía no están enchufados Golden Axe Todavía no están enchufados Así que no sé que es Porque puede haber cualquier cosa En esa caja De Pac-Man 2 Y al lado Un pinball Más conocido como Flipper acá en Argentina Que era el Black Rose Muy buen pinball Dije Nos volvemos a encontrar Viejo amigo Cabeza a cabeza Con el de los locos aves Claro O el de Guns N' Roses Que tenía la pistola Para lanzarle la pelota Por favor ¿Ese no era el de arma mortal? Arma mortal No el de Guns N' Roses Entonces también el de arma mortal Tenía una pistola Y tenía también Y el de Terminator Para tirar Y el de Terminator Y para tirar Tenía una rosa también Ah no Entonces ahí cambió Y Prenden el fichín King of Fighters 2000 No andaba el joystick 2 Así que teníamos que tornarnos Para jugar En un momento O sea Jugué a los dos Mucho tiempo Retorno a nostalgia Me tornaba entre máquina y máquina En un momento Como que se va Un toque de la luz Y vuelve Y el juego Del fichín cambia Dijimos Claro O sea Puede cambiar Es un emulador No es una plaqueta Empezamos a apretar botones Hasta encontrar el menú Claro Y ahí empezamos a elegir Poner un grupo de programadores En una habitación Con un fichín Qué gente inteligente Lo gracioso fue Que lo primero que dimos Cuenta es que el joystick 2 No andaba Y lo primero que intentamos Fue abrir la máquina Para arreglarlo Y estaba trabada Los mandan a descansar Y se ponen a laburar Esto es increíble No, no Ellos quieren jugar No los mandan a laburar Claro Y el Y el flipper Bajamos el manual Para ver Cuáles serán Las misiones Para ver Cómo se levantaba El cañón Para meter la pelota Sí, sí Al fin alguien lee Un manual un rato No, estuvimos un buen rato Después descubrimos Que la máquina Tenía roto El motor Que levanta El cañón Porque Ya habíamos Ya habíamos encontrado Donde Cómo era la cosa Para abrir el cañón O le golpeás Los nueve objetivos O Hay una rampa Y tenés Una palanquita Una segunda palanquita La mitad Tres pasos Le tenés que hacer Tres pasos Y levantás el cañón Clásico Y después tenía Lo gracioso De ese Que tenía como Unos minijugos En pantalla Cuando la bola Se traba En algunas cosas Que tenés que apretar Botones Y hacen cosas En la pantallita Uno era Venía un tiburón Y vos tenés O sea Te tiran Del barco Y vos tenés que darle Y ir nadando Hasta llegar Al coso O te comía Al tiburón Y el otro era Había otro que era Que saltás de un barco Al otro Agarrado de una soga Y tenés que apretar El botón Justo cuando Llega al otro lado Para colpiarte Y el tercero era Lanzabas un cuchillo Un barril Piola ¿De dónde salió La música navideña? Yo no soy Ah El lavarropa Para mí es música navideña Es la fecha Ah, vos no tenés Ya Este ya está quemado Bueno ¿Qué más estuviste jugando? Y eso fue lo que Estuve jugando O sea La computadora No la aprendí Bueno Fueron dos juegos Pero igual Llegué a casa Y dije Ahí hay una máquina vieja Voy a armar Un fiche Así que estuve Bajando emuladores Y cosas Para armar Un fiche Bueno Pobre grafeta Yo ¿Qué estuve jugando yo? Yo estuve jugando Minecraft Tanto en el servidor Como en la última actualización A 1.5 Estuve jugando un poco 1.15 1.15 La tengo fija Perdón 1.15 Es que no entiendo De la cuestión De los dobles números Después del punto Un poco nervioso Es que Minecraft dijo Que no va a sacar 2.0 Bien Bueno Está bien Lo felicito Porque sería sacar Minecraft 2 Y si sacan Minecraft 2 Va a ser de la otra versión La cosa es que Estuve jugando un poco Con los nuevos bloques De abejas Después si querés Cambiar con la versión No, no Primero terminemos De reventar todo Y recién ahí Lo actualizamos A la nueva versión Y vemos que otros cucos Bueno Porque estamos A una cabeza Para The Wither Sí Igual eso es O sea Hay dos formas De vencer al Wither Almarlo Afuera Y que sea lo que Dios quiera O hacer un hueco En la tierra Y trabarlo Entre la Bedrock Vamos al Nether Techo de Nether Y a la mierda No, no, no Te metes abajo Y buscas un hueco Donde entre Entre Bedrock Y Bedrock Y no se puede mover Y saca la estrella Bien Bueno Tenemos que matar Nada Estuve jugando eso Después estuve jugando Un poquito de Subnautica Un poquito de Estrón del Dib ¿Quién más jugué? Nada No jugué mucho Estuve ahí Jugando a Ser persona normal Que trabaja ¿Vos qué? Ese es un buen juego Te deja dinero No En realidad fue como House Flipper Pueden buscarlo En la tienda de Steam House Flipper Pero IRL Ah, bien ¿Vos, Denis? Bueno Yo estuve jugando Sí Ok Ah, bueno Estuve jugando Videojuegos, ¿no? Terminaste ¿Me podés Ponerme los suspensos Por favor? Ah, bueno Manda ahí una Siete Mirá que si no Veinticinco Te despertás Y adentro de la media Vas a encontrar carbón Carbón Igual te haces un asado El treinta y uno Así que Eh, bueno A ver Estoy jugando Terminé Finding Paradise Bien Eso quiere decir Que lo empezaste Exacto Eso significa Que gastó como Dos rollos de cocina No, no, no Eso quiere decir Que también terminó Remember Me Estaba por ir ahí Pero no Sí, sí Holy shit Estaba por ir ahí Sí, igual quiero Voy a jugar el final de nuevo Porque hay una cosa Que quiero ver ¿El de cuál? De Remember Me Ah, ok Bueno Finding Paradise Me sorprendió Pero no lloré Finding Paradise Cuenta la historia De Colin McRae Que Colin No deja de ser Otra cosa que Otra persona Más que El pibito De De Averse Story Eh Pero no hace falta Jugar Averse Story Para Jugar Finding Paradise Porque Digamos Eh Haber jugado Averse Story Lo que te deja es Que de hecho Nunca te dicen Que se llama Colin En Averse Story Eh Es como que vos Tipo decís Ah, es el pibito De Averse Story Y nada más Y en un momento Hacen como una mención A lo que a él le pasa Durante Averse Story Pero no tiene nada Que ver Con la historia De Finding Paradise Cuestión que Colin Un Piloto comercial Retirado En su lecho de muerte Llama A A nuestros dos A nuestros dos Científicos favoritos Así es En realidad Bueno No voy a contar mucho más La cosa es que lo llama Y les dice Bueno Eh Necesito que Eh Bueno Vieron como es esto Eh Entonces le dicen Bueno, bueno Que 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 cambiamos Y él le dice Bueno Yo Tuve una muy buena vida Dice Eh La familia La carrera ¿No? Soy feliz Y No quiero Digamos No quiero que eso se vaya Yo sé yo Quiero que todo sea de lo mismo Tan Entonces Lo que les voy a pedir Es que Cambien al Cambien Quiero ser más feliz Historia de forma elíptica Mezclada En consecuencia Pero con una cierta lógica Eh Y bueno No No tiene un final Que a mí me resulte emotivo Al final 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 Secuencia Final Si hubo una parte Que me llevó un poco más cerca Pero en definitiva El juego me generó Si Sorpresa Pero No la emoción De To the moon Claro A su vez Eh Este muchacho Cangado En Finding Paradise Te deja entrever Que hay una trama Atrás de los juegos Jan Como que están unidos Y que Están cocinando algo Yo A mí me gustaría O sea Mecánicamente Cambiaron cosas En los puzzles O es más o menos Más de lo mismo Es más de lo mismo Me gustaría que al menos Usen El nuevo motor gráfico De Del RPG Maker Porque siguen usando el XP Claro Uf Es anterior Son dos versiones anteriores Del que usamos nosotros Si pero Eh Vos pensá que El que tenemos nosotros Es Chibi Y el anterior también Ah Lo usan por la Por el tamaño del sprite Cuestiones estéticas Si 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 vas a hacer un juego Que es un Una aventura gráfica Tiene un poquito más de sentido Usar una Ya se podría Un tono más sobrio De todos modos Al MX No VX El VX El último El VX Si ya tiene De nuevo Full sprite Y podés Cerrar el juego Para Móvil Directamente Nativamente Desde el Cosa Ya podés hacer un RPG Para móvil Que bueno Total Si Si todo sandbox Creativo Para hacer tu propio juego Son copados Agarré Terminé Finding Paradise Tengo que volver a jugar El final de River Me Me pareció Bien No 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 fue Uff Wow 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 No Estuve jugando Hades El nuevo juego De Supergiant Bueno Yo había Hablado Con preocupación Sobre Supergiant Games La vez pasada Y la realidad Es que Hades Terminó siendo Un juego Que no deja De ser distintivamente Un juego De Supergiant Es el mismo sonidista Darren Corb Y las gráficas Más o menos Nos acercamos A la misma Estética Las armas Más o menos Comparten propiedades Con otras armas Que has visto En Bastión O en Transistor Pero la historia Es diferente En lugar de ser Un mundo Que está por acabarse Y vos sos La esperanza Blalalalalala Vos sos El hijo de Hades Te peleaste Con tu papá Sos medio Adolescente Y bueno Te escapás Entonces El juego Se trata De que Él trata De escapar Cada vez Que morís Volvés a empezar Porque no podés morir Porque sos Tipo el hijo Del dios de la muerte ¿No? Claro Entonces vos Volvés Estás Cerbero Lo podés acariciar Podés jugar Con Cerbero Tenés tu pieza Etcétera Este ¿Qué pasó ahí? No El explorador Dice que no tenemos Internet Pero transmitir Estamos transmitiendo Porque La otra computadora No se Estoy mirando Ah Bueno Raro ¿Qué mensaje Metría Chrome? Sin Internet Bueno Que se yo Si estamos Transmitiendo Estamos transmitiendo Raro Porque Si, si Porque Si no Nos llega Ahí nos mató a todos Bueno Nada Cuestión que Te tenés que Escapar Valiéndote Diversas armas Tenés que ir Pasando por Los diferentes salones Y ascendiendo Por los diferentes niveles De lo que sería El Tártaro Hasta poder Finalmente salir Yo ya llegué A la parte De los Campos Elisios Que es a donde perdí Así que No sé si cuando vuelvo Voy a tener que volver a empezar Creo que sí Fue buenísimo Yo llegué A Aiden Estaban Enchofadísimos O sea Me dijeron No, no Está arriba No Hace Días que no lo vemos Seguro que era una exageración Sí, bueno Así que Estuve jugando eso Y bueno Haciendo Digamos Un poco De Descripción Terminé comprando juegos En la rebaja de Steam No te lo puedo creer Sí Sí, sí Señor ¿Qué compraste? Me compré El Seven De Days of Gun Me compré Age of Eternity Muy buena compra Me compré El Ruiner ¿El cuál? Ruiner Un Cyberpunk Me compré Disco Elysium Estuve jugando Disco Elysium Ahora voy también Y me compré The Legend of Heroes Trails in the Sky Un JRPG El primero De la saga De Days of Gun Estuve jugando Disco Elysium Efectivamente Fue Tan candidato A Juego del Año Y ganó Los Juegos del Año Que ganó Con Merecida Justificación El juego Es muy bonito Los escenarios Son muy lindos Los gráficos La verdad Que están muy bien La historia Es atrapante El narrador Barra conciencia Barra gilada Tiene diálogos Muy, muy Elocuentes Muy copados La historia Es muy triste Muy policial negro Pero a la vez Tiene los mambos Casi lisérgicos De un mundo Que verdaderamente Mucha coherencia No tiene Ya, ni Microsoft Le iba a comprar Estudio Más allá de eso Me hace acordar Mucho a Siberia Por algún motivo Tiene muchas cosas Del Siberia O sea que es una Aventura gráfica En términos reales La música Está bien lograda Tiene esa cosa Del espíritu Del disco De lo que se habla Muy seguido Es como Bueno, yo hago esto Porque el espíritu Del disco me lleva Este De la música Disco, ¿no? Así que hay un poco Está un poco El toque de humor Es una aventura gráfica Mezclada con elementos De RPG Porque vos tenés que Desarrollar puntos De habilidad Para cuatro áreas Y esas cuatro áreas Básicamente Impactan en tu capacidad De desarrollarte En el mundo Por ejemplo Lo que sería La fuerza física Para desarrollarte En diálogos Sea la persuasión Pero a la vez Tiene un giro Voy a dar un ejemplo Reducido Que lo estaba pensando En la semana Cuando dije ¿Cómo carajo Describo todo esto? A ver Vos tenés El árbol de habilidad De lo que sería Inteligencia Que es tu capacidad Lógica Y tenés Tu rama De habilidades De lo que sería Tu capacidad Psicológica Que viene a ser Tus habilidades Sociales En realidad Son cuatro Pero voy a Hacer un ejemplo Reducido Para que se entienda Dentro de cada árbol Vos tenés Cuatro habilidades También lo voy a hacer Reducido Porque si no No termino más Entonces hay dos habilidades En el árbol De la lógica Que es Enciclopedia Y Hay una Que es Básicamente No me acuerdo El nombre Si es Inteligencia Pelada O qué La idea Es tu capacidad De detectar Patrones En simultáneo Vos tenés Dos habilidades Sociales Que una De ellas Es En español No me sé El nombre Pero es Inland Empire Que es una frase Básicamente Que habla De la mente De uno mismo Y tenés La Otra habilidad Que es La de Básicamente Persuadir Ahora Esas habilidades No se activan Dinámicamente Como si nada Sino que se activan Durante el diálogo Entonces Vos estás hablando Con una persona Y una persona Usa una palabra Icónica Se hace una tirada De dados Que vos no la ves Porque se hace por atrás Porque te muestra El resultado Y si te dio Tu habilidad De enciclopedia Te dice Qué es eso Ah Entonces por eso Es que gana El mejor juego De rol A la vez Si vos tenés La habilidad Y se activan Automáticamente De lógica O no Si fallaste La tirada No No A ver La tirada Se inicia De forma automática A la vez La de lógica Lo mismo Vos estás viendo Algo Y de golpe El tipo Ahí capaz Que podés Activarlo Con un clic Pero capaz Que se activa Solo O no O no Inland Empire Es la habilidad Creo más icónica De Disco Elysium Que es tu capacidad De hablar con los objetos Literalmente Vos hablas Con las cosas Con tu corbata El ventilador Tus zapatos La cama El espejo El auto Una radio Una puerta Un picaporte Una llave Un cadáver No 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 Estás hablando con las cosas Y las cosas te contestan Ah no es como Toco esto y recuerdo No 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 ¿Cómo se llamaba esa habilidad? Estaba tratando de acordarme ¿Cómo se llamaba? No No hay ninguna memoria Acá Vos literalmente Estás hablando Con las cosas Y eso te lleva A la locura Porque vos vas muy tranquilo Por la vida Y de golpe Tu corbata Tiene algo para decirte Hey Hey Pero lo que tiene Muy de bueno Lo que tiene muy de bueno Y que Múltiples entidades Por decir de alguna manera Comparten con vos La situación Entonces vos estás hablando Con un sospechoso Y de golpe Tus zapatos Te dicen Che Fíjate Que este Se quiere correr Se quiere ir Fíjate 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 ¿Se entiende? Sí, se entiende Fíjate 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 Bueno In Latin Payer Es la habilidad Que yo más estoy explotando Hablo con todos Con todo Conmigo También Hablo Hablo Porque te saca Un montón de información A eso le puse Enciclopedia Entonces cuando mis cosas Me tiran palabras raras Automáticamente PING Viene la enciclopedia Y me dice Que Ya sé Lo que tengo que hacer Bueno, muy bien Muy buen juego Disco Elysium Las tiradas de rol También están bastante buenas Sobre todo Para lo que es combate Entiéndase el combate De un juego De aventura gráfica ¿No? Donde pegué Una piña Guau Y eso es todo Nada Distópico Hay toda una sociedad Media Media Prisionera Hay cultos De gente Más bien purista No es cyberpunk Ah, no es cyberpunk No Es Retrofuturismo Bien Vos tenés armas de plasma Pero los autos Parecen carretas Bien Pero son autos Pero son autos Tenés luz eléctrica Pero la gente se O sea Tenés luz eléctrica Tipo de luz eléctrica Y armas Pero la gente se comunica Por radiofrecuencia Con operador Con operador Bien Está bien Es un futuro distópico Está bien Un futuro distópico Que no es No es cyberpunk Sí, sí No Es una distopía Ah, bien Es distopía O sea Hay una sociedad Que oprime Hay todo un régimen La, la, la Lo que vos estás diciendo Es un crónico Tienes razón Este Tienes razón Tienes razón Dés verdad ¿Cómo es esto? Bien A la vez Vos sos un personaje Que ahora no me acuerdo el nombre Pero es genial Porque al principio El personaje arranca completamente en pedo Bien No recuerdas su nombre Y alguien se lo pregunta Y te inventan un nombre Me debo llamarlo Si querés Roberto Claro Juan Después te dicen Cómo te llamas Y es como Ah, me llamo Claro Matías ¿Te acordás todos los Matías? No, no, no Eran Matías Los aldeanos Matías o Tomás Eran uno de los dos Sí, algo así Esto Más allá Vamos a parar un poco Mientras Dennis busca Mientras que busca Teníamos un servidor de Minecraft Porque tuvimos varios En el cual El señor aquí al lado Tenía Aldeanos En la época en la que Multiplicar los aldeanos No era fácil Sí La cuestión era que Él quería tener 12 aldeanos Y ponerle Como los 12 apóstoles Porque no existían Los aldeanos Que tuvieran Trabajos Claro, no Entonces Vos sacabas Aldeanos Entonces Él quería tener 12 aldeanos Como los 12 apóstoles En una habitación Entonces Cada vez que Conseguía un aldeano Luego Agarraba Una Una etiqueta Una etiqueta Una name tag Le ponía un nombre De uno de los apóstoles Y se lo colocaba Pero en un momento Junté las etiquetas Sin nombrar Las etiquetas Sin nombrar Las está aquí Y apoyó Todo el stack Y le puso Tomás No Renombré Las etiquetas Junté El stack Con la etiqueta Nombrada Ah Y se renombraron Todas las etiquetas Fue más loco Entonces Claro No eran baratas Las etiquetas En nuestro servidor O sea Tenías que picar mucho Para comprar etiquetas Y el señor Tenía un stack De etiquetas Llamadas Matías o Tomás Algunas de las dos Y claro Ahí hubo un problema Porque tenía cuatro apóstoles Más Un Matías Ya son cinco Y era como Bueno Pero tengo Sesenta y tres Etiquetas Más Matías ¿Qué dicen Matías? ¿Qué hago? Y bueno Nada Y empezó a Matías uno Matías dos Matías tres Matías cuatro Matías cinco Y así había un montón de Matías Pero no tenían diferentes nombres No era solo Matías Ese fue el servidor De la vaca Marta De vaca Marta ¿Qué sé? Tenías una torre flotando En una isla Flotante Flotante Con cascadas Con cascadas para subir y bajar Que hoy sería buenísimo Porque podrías poner los bloques Que te tiren o te bajen Y sería mucho más interesante ¿Qué más? Tenemos una fábrica de árboles Ahora voy a... Tenemos una fábrica de árboles Bien Ahí es la insuficiente Bueno No importa el nombre del personaje Porque cambia según unas opciones Sigilada Pero la cuestión es que sos un personaje Que entre otras cosas Es policía Bien Entre otras cosas Me llamas la atención Sí Importante Entre otras cosas Sos un detective Pero bueno Gran juego Disco Elysium La verdad es que Valió mucho la pena Jugarlo Me parece muy bueno Muy bien Este Y bueno Vamos a estar Jugándolo ahora Con tiempo y con paciencia Bueno De una forma u otra Ya son tres y media Nos tenemos que ir arrimando Al tema de la semana Nos arrimamos al fuego navideño ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Muy bien Estamos muy contentos Con el nuevo software Que nos fabricó Dennis Para manejar los micrófonos El tema de la semana El tema de la semana Bueno La idea Obviamente cuando Tuve la charla O si todavía Les pueden decir En realidad es un monólogo A donde yo les aviso Los temas De la semana Nosotros decimos Sí o no Normalmente sí Sí Nunca los escuché decir que no Evidentemente Decimos Sí Y en ese orden Yo como mucho Lo que hago es Cambiar el orden Digo Este es el orden Con lo que vamos a sacar Dennis proponete más Yo elijo el orden Él dice Sí No siempre elija el orden Quiero que sepan Muchas veces Como sale Bueno Cuando llegó el momento La cosa fue lógica Dije bueno Vamos a tener una serie De podcast en diciembre Vamos a hacer Obviamente el especial de navidad Así como el sábado que viene Tenemos el especial de año nuevo Que es un resumen Cuando propuse el tema Me puse a A pensar A donde podemos llegar ¿No? Con lo navideño Y me vino a la memoria Tal vez uno de los primeros juegos Que yo tengo Razonamiento De lo que es Lo navideño Que era el juego Del Grinch ¿Se acuerdan? ¿El Grinch? El juego del Grinch Así es La película del Grinch ¿Recuerdan? Mike Myers Bueno ¿Qué consola fue eso? PlayStation 1 El juego Del Grinch El primero que yo recuerdo ¿No? Básicamente Bueno Vos serás el Grinch Y revivías No escenas de la película Pero las tareas del Grinch Para sabotear la navidad Recordemos Que tenemos un especial Sobre películas Basadas Videojuegos Basados en películas Y uno de películas Basadas en videojuegos Pues vayan a verlo Si por favor Es mucho muy interesante Y se van a reír Y el resumen De eso es Son malos lados Si Más o menos No Bidireccionalmente Continuando Porque para que te des una idea Después La cosa es que El juego del Grinch Básicamente nos cuenta Bueno Tenés que destruir regalos Tirar huevos podridos A los niños Y a las personas Aterrorizarlos Tenés que Hacer cosas del Grinch Todo lo que haría el Grinch Robarte la navidad La navidad El juego fue bastante discutible No era gran cosa Tenía como esa suerte De mentalidad Mundoabiertista Donde era un mapa grande Que vos ibas recorriendo La 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 Sin misiones Verdaderamente reales Era más que nada De destruir O realizar las acciones Determinadas Y avanzabas A la siguiente área Porque no había mucha vuelta Estaba el perrito Que lo podías usar Para Para meterse en los lugares A donde vos no llegabas Si el perrito podía Abrirte puertas O sea Mecánicamente El juego del Grinch Estaba bastante decente Tenías tecnología Y vas desbloqueando Como una suerte De dispositivos Que te permitían Lanzar huevos Más lejos Los binoculares Con visión telescópica Para el arma La realidad es que Era un juego Bastante complejo A ese nivel Tenía mecánicas Bastante piolas Ese fue el primero Pero acá en Argentina País de buena gente El juego que más Cupó en su momento El mercado Fue el de A jugar con Hugo A jugar con Hugo Y ahí también estaba La versión navideña De Kito Pizza Que era la misma Pero con Kito Pizza Con un sombrero de navidad Más en realidad Como nosotros Claro El juego de a jugar Con Hugo navideño Se distribuyó Por aquellos años Por allá Por los primeros años Del 2000 De milenio Vos tenías Los juegos De a jugar con Hugo En realidad Tenías el juego De a jugar con Hugo Y finalmente Después tenías El a jugar con Hugo Navideño Que tenía una particularidad No lo podías Jugar Fuera de la Díspera navideña Chan 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 Si vos el juego Lo instalabas Y lo abrías En julio Por ejemplo Te decías Faltan tanto día No, no, no Lo podías iniciar Pero el mapa Estaba cerrado O sea Querías ir a jugar Con los renos Estaban durmiendo Querías ir a ver Si Papá Noel Tenía una misión Para vos Estás a la puerta Cerrada Porque está durmiendo Mierda que duerme Tenías que ir A ver Todo el año Tenía que estar Toda noche despierto Querías ir Querías ir a ver A los A los Elfos Como nosotros Estaban trabajando Estaban trabajando No tenían nada Para darte Lo que tenías Eran como dos o tres Entretenimientos Boludos Pero en realidad No te quedaba otra Más que irte Porque el juego Se desbloqueaba Una semana Antes de Navidad Cambiá de la fecha La máquina No lo sabíamos Obviamente Que eso la gente No lo sabía Pero antes De la Navidad Una semana Antes O creo que dos Empezaban a desbloquearse Los juegos De a uno E iban cambiando Los sucesos Porque la Navidad Iba avanzando Y todo eso Hasta que pasaba Navidad Y los juegos Continuaban Pero ya con otro setting Mirá vos Había que Jugársela Fue complejo No La verdad Es que no la pegó Mucho Los juegos Eran bastantes Un saludo a Gabi Si nos ve En algún momento Los juegos Eran bastante Simples Pero verdaderamente El juego De Navidad Para un chico De esa edad De 5, 6 O 30 años Era bastante Entretenido ¿No? Claro Se podía jugar Muy bien Aparte Porque bueno Era algo Más bien Para toda la familia Y que bueno Si al pibe Le gustaba jugar Con Hugo De golpe El episodio Navideño En Navidad Bueno Medio como que Encaja ¿No? Fue una especie De 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 Juegos navideños El primero que yo recuerdo Que va de la mano Con todas las navidades Es el de Home Alone Sí Yo recuerdo la entrega 2 De Sega Genesis Pero también está la 1 que no lo llegué a jugar La 2 es Home Alone 2 La película Y vos sos Kevin buscando Sorteando Como escenarios Que pertenecen a la película Pero nada que ver con la historia de la película Es un plataformeo clásico Que te metes en La juguetería Y la juguetería detrás tiene la fábrica de la juguetería Entonces podés meterte a ver Cómo fabrican los juguetes Y saltear las máquinas Tenías 4 ítems para coleccionar Que eso te desbloqueaba como un arma Y te perseguían los ladrones Es así El primer juego navideño que yo recuerdo Y acá veo que está la imagen del 1 Que es en la casa de Kevin Después tenemos A ver De Rockstar Exmas Lemmings Los Lemmings Eran unas Unas mascotitas Eran tipo topos con patas Sí De pelo verde Raros Sacaron Se lanzó como una expansión independiente Gratuita A modo de demostración Con apenas 4 niveles Pero más tarde lanzaron una versión completa De 36 pantallas De Navidad Amplia la cosa Sí De los Lemmings También Jazz Jack Rabbit Holiday Heart Del 92 Arquitectura X86 O sea de PC Este te va a gustar Negra Porque no lo pensás Como un juego navideño Parasitive Parasitive Sí No Eso no es un juego Eso Eso que estás por nombrar Eso que estás por nombrar Si es la tercera entrega Fue un fiasco No Parasitive Arranca El juego En la víspera de Navidad Ah sí Eso sí Entonces se lo considera Un juego navideño Porque es en Navidad Después tenemos un juego De De Lo que nosotros conocimos Como ¿Cómo es que se llama acá en español? La de Jack El extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack Que en Estados Unidos Tiene un nombre más Pesadilla Ah no La pesadilla antes de Navidad Sí Después Hay Duke and Oak 3D ¿Cómo se llama? Nuclear Winter ¿Qué? Que es Duke Nukem Con nieve Y los bichos Con gorros de Navidad Increíble Increíble Que alguien haya pagado Eso Por favor Die Hard Trilogy Esos navideños 100% Pasan Navidad Claro Como que jungla de cristal No Saint Rose 4 How the Saint Save Christmas Es una misión De Saint Rose En la cual Nada Es navideña Sí Death Rising 4 Pues también pasa En Navidad Incluso Hay DLCs Actuales ¿De qué? DLCs es mío El orden Y si el tuyo Está más cerca De vos De teoría Bien Y ahí está la lista La mayoría son juegos O de películas De Navidad Sí O Que suceden En la noche De Navidad Bueno Nosotros No nosotros Yo Porque ustedes no tienen el juego Estoy jugando No estoy jugando Debería jugar Para aprovechar La Season Ahí se me fue el nombre Este de Zombies El juego de Zombies Que tengo yo Que podés usar Para parkour todo el tiempo Ah Daylight Daylight En este momento Tiene Season Navideña Y lo que vas a conseguir Es Skins Básicamente Para las armas Cosas como Trajes Y Bastones de caramelo Para varias Bueno Esto nos lleva A los eventos De Navidad En los videojuegos En En Los MMOs Se lleva A cabo Más o menos Para Halloween Y Navidad Eventos Siempre Con las temáticas Navideñas Adaptadas Al lore Del juego A menos que sea algo así Brutal como Bueno Si matas tantos Vamos a dropearte Cajitas de Regalos Y las abrís Y las abrís Caramelos Que pueden cajer Por cosas Sí Recuerdo uno Que era divertido Que era el de El de DC Universe Online Así es El de los Linternas Naranjas Las Linternas Naranjas Que venían Y se robaban La Navidad Porque era de ellos No No te olvides Que en Linternas Blancas Hay uno solo Hay uno solo Los demás son Porque hay uno solo ¿Cómo va a haber más De un Linternas Naranjas? ¿Cómo va a haber más De un Linternas Naranjas? Pasa Los Linternas Naranjas Son la emoción De la De la envidia Entonces La avaricia La avaricia Ok Solo puede haber uno Solo puede haber Hay uno Y que es mío Y es más Todos los Linternas Tienen un Un lema Que es el que dicen Para cargar su Su anillo Él dice Mío 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 Mientras abraza La única Linterna Naranja Que hay Ok Y el tipo Y el tipo lo que hace Mata Linternas Y hace espectros De esos Linternas Porque son suyos Y esos son como Los Agentes Naranjas Ok Tengo un poco de miedo Y bueno Nada Venían y se robaban La Navidad Y vos tenías que salvarlo Y al final peleabas Con el único Linterna Naranja Para devolver La Navidad Porque le había interesado La fiesta Y dijo Que era como Una fiesta Que daban regalos Es mía Tiene que ser mía Claro Y los regalos también Si 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 Se robaban los árboles Aparecían como Árboles naranjas Vos los tenías que destruir Eran cohetes Eran cohetes Si Era muy buen evento Entonces cuando alguien Se acercaba A los regalos Salían los cohetes Y se llevaban Los regalos No Era muy buen evento Y bueno Nada Todo juego Tiene más o menos Su 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 versión Navideña Los amigos Y hoy en día Está muy de moda La season navideña En juegos Más competitivos Que tiene skins Sin misiones Que tenés que cumplir En determinado tiempo Como los MMO Tiene plazos Acotados O sea Es como los MMO Que tienen dos semanas Para hacer esto Y conseguir un ítem Bueno lo mismo Pero para juegos competitivos Mayormente Los juegos navideños Tienen eso Te dan la posibilidad De que si vos venís jugando El mismo juego Durante un X tiempo Puedas jugarlo Verdaderamente Con un cambio De un lavado de cara Navideña Y de paso Te damos unas recompensas Para obviamente Aumentar la cantidad De gente que juega Claro Mayormente los eventos Navideños Son one shots Verdaderamente No tienen mayor Trascendencia Te recompensan Con cosméticos O tal vez Algunos ítems Pero que de todos modos No tienen un uso real Por fuera del evento Navideño Yo me acuerdo Dennis jugó mucho De ese evento Porque iría a los jugantes Que dropeaba el boss Claro Bueno Medio hablando Medio trayendo A colación Lo que dijiste Hace un ratito De jugar con Hugo Aquellos que juegan Terraria Hay un NPC Que solo viene Navidad Que solo aparece En Navidad Que justamente Le podés comprar Cosméticos Como vos decís Y Estaciones de trabajo Que no se llaman así Pero son estaciones De trabajo Para poder hacer Modificaciones También estéticas Al resto de la casa Pero bueno Si es tal cual Se desbloquea Por la cuestión Del reloj Porque no es online Así que Claro Lo podés desbloquear En cualquier momento Pero está bueno Que llega el momento De la Navidad Pero bueno Pierde un poco La emoción Claro Y viene Navidad Ahí viene Santa Viene Santa Y escuchás a Santa Y también vienen El Frosty Con el globo navideño Y los duendes Y se pudre Porque son un montón De Hombres de nieve Que tienen armas No está bueno Te puedo decir Que no está bueno De verdad Muy bien Terraria Por eso Los juegos navideños Viste Van Digamos Están hechos Para algo Que es Acompañar La La temporada Navideña En el mundo Y que la gente Vuelva A ciertos juegos Yo recuerdo Mucha gente Vuelve En los eventos En Guild Wars 2 Porque son muy buenos Entonces Vienen cuando es Navidad Cuando es Halloween Cuando es Pascua Es que Es un changui Viste Porque verdaderamente Si vos tenés buenos eventos La Play of Vice Vuelve Porque todos queremos Jugar algo diferente Cada tanto Entonces A mí Yo Como ustedes ya saben Yo soy muy Anti-evento Para mí Son una pérdida de tiempo Pero Reconozco que cada tanto Hacen alguno bueno Cada tanto Hay muchos eventos Que Ay que lindo Es una porquería Total Este evento No sirve Pero Te lo dejan igual Y yo me toque fumar Esta basura Que no te gusta En el momento En el cual empieza a nevar Y te baja toda la memoria Y te la come Por casualidad No Eso no me jode O sea No era eso Me jodía Que era como Vení Vení a hacer el evento navideño Te vamos a dar recompensas Te llegan mensajitos Era una misión Muy pedorra Pérdida de tiempo Tiempo Perdés haciendo eso No gana nada Más en un MMO Entonces era Me canse Los eventos navideños Los sábados Cuando pintas Y pinta Y si De verdad Estoy al pedo El resto Para que me des un muérdago Para cambiarlo En una maquinita Que me vende una pota Tomatela Me compro las potas yo Bueno Este La realidad es que Los eventos navideños Como verán Tienen pros y contras No todos son nutridos Desde ya que Muy pocos Si no ninguno Alimentan a la historia Per se La mayoría son Como eventos Que corren de forma paralela Pero que no tienen Mayor trascendencia Pero es cierto Que hay eventos Muy famosos De lo que es ¿No? Navideños Por ejemplo Skyforge Tiene un evento Bastante conocido De navidad Si abierto Skyforge Si El antro Si abierto Yo recuerdo Cuando salió Joel me dijo Toma Acá tenés una beta Y dije ¿Cómo se juega esto? Googleé Y había Un solo video En español Explicando Skyforge Y el chabón Se llenó De suscriptores Porque no había Otro video Explicando Skyforge Skyforge Ok Después Con el tiempo Dennis Empezó a jugar Skyforge Y yo ya Hace rato Que había dejado De jugar Skyforge Pero si Tiene un evento De navideña Un evento De navideña Que parece Bastante peculiar Warframe Warframe Un evento De navideña Digno de Mención Elite Dangerous Tiene la famosa Ah Estaba jugando Navideña Asumo que Evil Online También debe tener Similar Si Bueno Destiny Destiny 2 Todo eso Así es Están los juegos Navideños DC Universe Online Continúa con sus Eventos navideños Y son dignos De mención Más allá de que A mí me gusten Algunos Son muy buenos Yo recuerdo En su momento Fantasy Star Universe Tenía un evento Navideño Muy bueno Que Bueno Básicamente Era hacer misiones En pos de la navidad Y verdaderamente Eso unía A las personas Pero no en el sentido Romántico Sino El tema De que toda la gente Estaba jugando Claro Esto se hacía La fiesta de baile De navidad Chan 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 Que en el DC Universe Se hacían Para los héroes En la torre de la justicia Y bueno En baile de navidad Había que hacerlo Había que ir Nosotros nos cagamos A saques En medio del bosque Saliendo de No me oculto La ciudad ahora Miriam era De que Au No había paz Nunca hubo paz Jamás No bueno Pero es un juego En el que se basa Es un pvp Constante No había felicidad En ese lugar Un argentino online Era así Pero bueno La realidad es que Los juegos navideños Como ustedes verán Comparten elementos comunes La mayoría Se basan en juegos Que ya existen Pero les cambiamos Pregamos un poco La paleta de colores Te agregamos unos sistemas La mayoría son cosméticos Yo sacaba un parche En mi servidor demo Que cambiaba el color De las banderas A colores navideños Nadie instalaba el parche Porque había que instalarlo Pero me acuerdo Que yo tenía Uno de los pocos servidores De lo que se llamaba Privado Que apretaba su botón Y actualizaba Antes los otros eran Un zip Que vos bajabas Y tenías que descomprimir Y meter en tu carpeta Yo había logrado hacer Que el launcher ande Y apretes update Y update Y update Y vendía el anillo De mamá noel En la tienda Solo para navidad ¿Qué generaba eso? Nada Un skin de mamá noel No importa el personaje Que tuvieras Y en Halloween El de la calavera El de la calabaza Pero es que La mayoría son reducciones Es así Está bien Pero yo me tomaba El tiempo de cambiar Los colores de las banderas Me gustaba Me gustaba Justear mi servidor Un evento navideño Promedio Es eso A fin de cuentas Cambiar un poco los colores Darle Como que No da lo mismo ¿Me entendés? De alguna manera O sea Es más Minecraft no cambiaba Los colores De los De los Cosos De los cofres A Verde y rojo Verde y rojo Claro Raro que no lo haya hecho oro Sí Desde que Microsoft Compró Desde que la corporación Compró mucho No, no lo hicieron O sea Sacaron dos actualizaciones Nuevas Pero Nada Nada temático Nada temático Me acuerdo Nosotros Cuando tuvimos Uno de los tantos servidores Minecraft Hicimos un árbol Grande Con cofres Que tenía sentido Solo en La época de navidad ¿Soy yo? Abro paréntesis ¿Soy yo? ¿O los cofres De diferentes materiales Desaparecieron? ¿Por qué no? ¿Cofres de diferentes materiales? No No, negra Me pareció que era Como el tema De los barcos Los cofres Son de madera Diferentes maderas No Como pasó con los barcos Entonces flashe Flasheaste muy mal Bueno Deberían Poner cofres De diferentes colores ¿En los eventos navideños? No No En Minecraft Ah Tenés barcos Tenés barcos Puertas Vallas Todo de muros De diferentes maderas Hacemos un cofre Para cada Y pero no podrías Mezclar Las maderas Para hacer un cofre Y sería uno Cada uno Un ítem Distinto Pero eso también Depende mucho Del nivel De desarrollo A ver Ponemos plata Para hacerte un evento Navideño No para un cofre Claro El tema Del evento Navideño Es ese Hay que cambiar Todo el mapa Sí O sea Cuando es un MMO Hay que cambiar Todo el mapa Ya lo hicieron En su momento Con el tema Del día De los inocentes Eso fue hermoso A mí El que más me gustó Fue el del Da 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 Pic 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 Cuando llovía Era un quilombo No se podía escuchar nada O sea Habían cambiado Todos los audios Por el Ay no Por el Nombre De lo que fuera Entonces cuando llovía Era Rain 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 Y los cerdos Eran Pic 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 Y cuando los pegabas Y decían Oh no Y cuando se morían Decían I die No no Muy heavy Era hermoso No te lo puedo Y cuando entrabas Te cantaban la canción De Bebemos Trunks En Da da Era Da 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 En el lanche Era buenísimo Fue de los mejores que hicieron Pero bueno Volvemos a navideña Landia Volvemos a navideña Landia Así es Y ya estamos Redondeando Así que Juegos navideños Vamos Me gustan Más los eventos Que los juegos navideños Los juegos navideños Tengo la misma sensación Que tengo los juegos de películas Es como Nunca terminan bien No jueguen muchos juegos navideños Más allá del de Home Alone El 2 Y algún Que otro más Que Nada Tengo una misión navideña Por ejemplo El de los Simpsons El El Hit Run Tiene una Tiene una misión navideña Que nada Es una misión Que en el juego Llegas a navidad Entonces Hay una misión navideña Lo mismo pasa en En Bully Creo que en Bully Hay misión navideña No lo juro De Halloween si hay Pero de navidad No me acuerdo Como que llegas a la navidad Y pasan cosas en navidad Los eventos si me gustan Suelo volver a muchos MMOs En los eventos La última vez había vuelto a Guild Wars Porque me gustan los eventos que hace Guild Wars 2 Me entretienen los eventos Y es como Nada Es como Me paso las dos semanas Jugando a las misiones de los eventos Porque me gusta Son divertidos El de Guild Wars Es una carrera de parkour Constante Y larga Entonces Mientras más llegas Más puntos conseguís Y con esos puntos Comprás caramelos Y con ese caramelo gilado Los juegos Mobile Tienen también Eventos navideños O skins navideños O O cosas por el estilo Pero sí Me gusta Me agrada Es una buena mecánica Bien Continuando Yo Me subo al tren Que Vamos a cambiarlo Al trineo Que Mandó Yilua No sé Si los juegos Netamente navideños Son Lo mío Bueno No es que O sea Tengo juegos Como los nombrados Que Si Si vos los pensás Pasan en navidad Pero Netamente navideño No En cuanto a los eventos Sí También Los eventos Los he disfrutado mucho Me ha pasado En Rust Sí En servidores Sí Que Los aproveché Para crecer Agresivamente Porque Muchos de los ítems Que Se dropean Tienen Cualidades Que vos no podés Conseguir normalmente O sea Si vos te matás Buscando comida Normalmente Para llenar Media barra Es molesto Ahora de repente Caía un Se escuchaba El trineo De Santa pasar Caían cuatro cajas De regalos Y adentro Conseguías caramelos Y una barra de caramelo Te llenaba Toda la barra Entera De comida Entonces Y te recuperaba vida Entonces es como que Valía la pena Pero Si no fuera por los eventos Para mí La Navidad En sí Pasaría Totalmente Desapercibida En lo que es El universo De los videojuegos Bueno ¿Y vos? Bueno bien Para mí Los eventos de Navidad Son importantes Son una forma Digamos que tenemos Todos de jugar Aunque sea temporalmente Un minijuego Algo que nos suma Un par de horas Y como todo Tiene un objetivo Funcional Que es conseguir Cosméticos O bien Ítems Cuyas propiedades Son un poco más Bien atípicas Y que en realidad Después te van gastando Con el tiempo O directamente Te los dejan Fuera del servicio ¿No? La verdad es que Para mí Los juegos navideños Terminan teniendo Ese 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 significante Digamos Pero bueno Por otro lado También El tema De los juegos Navideños Nos ha llevado A tener ciertos Títulos Como el que les traje Hoy De juegos Olvidados No El cual es un juego Que es completamente Vinculado A Navidad No Y A pesar de que todo Buena crítica Bueno No prosperó Por lo mismo Que venimos diciendo Siempre ¿No? Que es Un género Bastante nicho De lo que es Navidad Así que Vamos a ver Si adivinan A ver Sega Dreamcast No Ya está Ya me bajé Año 99 O 2000 en Japón ¿Qué llegó? ¿Después a Japón? Fuá O sea De una compañía japonesa Llega después a Japón Nunca pudo salir para Windows Porque el estudio Cerró No me sorprende Hoy les traigo Toy Commander No, no Olvidate No había forma A ver Vamos a googlear ¿Se acuerdan de Army Men? Sí señor Vieron que Army Men Ustedes Eran soldaditos De juguete Sí Que tenían que luchar Contra el ejército amarillo Varias entregas El cual Bueno Quería la conquista Del patio De la casa Los Les ganamos Toy Commander Se trata de Andy Un personaje Que es el dueño De los juguetes Andy es el dueño De los juguetes Andy se llama El dueño De los juguetes Es tu amigo fiel Te está llamando Pixar Que tiene una denuncia Es anterior Me parece A tu historia Eso explica Por qué se fundió Claro Bueno Andy O Goofy En la versión Europea Consigue nuevos juguetes Desde la temática militar Un vaquero Entonces Él abandona Sus juguetes Anteriores Y estos Los abandonados Liderados por el osito Abrazos Lideran la rebelión Para destruir A los nuevos juguetes ¿Están Toy Story 3? Sí Pregunta del millón Toy Story 3 Es muy posterior A ese juego Cada juego Cada Perdón Cada jefe Era un boss Del osito Abrazos El cual tenías que destruir Para evitar que te destruyan Igual O sea Vos manejabas A los juguetes nuevos A los invasores Básicamente Vos sos de los invasores O sea Igual Como Recuerdo Cosas de Steve Jobs No me parece Claro No me parece Que esa idea Fuera tomada Prestada Como la del mouse Sí Por supuesto Bueno El tema es que Este juego Se desarrolló Por un estudio Que se llamaba No Cliché No Cliché Se disolvió En el año 2001 Por eso el juego Salió para las ricas Nada más El objetivo Era ir cumpliendo Diferentes objetivos Mayormente Controlando juguetes Que eran vehículos Que tenías que ir Desarrollando básicamente Diferentes tareas Y misiones Para poder pasar A la siguiente pantalla Finalmente El juego tuvo Críticas bastante mezcladas Llegó más o menos Al 80 puntos Sobre 100 En IGN Lo cual es bueno Pero hubo otros Como Metacritic Y demás que le dieron Un poquito menos Pero la realidad Es que Creo que Metacritic No porque no estaba todavía Bueno No importa La cosa es que Eh Nada Tuvo críticas mezcladas Lamentablemente Sega Dreamcast Todos sabemos Que pasó No prosperó Los juegos de Sega Dreamcast Muy pocos han salido De lo que es A la esfera Uno de ellos Desde el Shenmue Shenmue Que está en eso todavía Pero puntualmente El caso de Toy Commander Quedó abandonado Lamentablemente Era un buen juego Tenía buenas mecánicas Que después Vamos a ver En Army Men Bien Que la saga Que la saga Arvin Men No deja de ser Un vínculo Bastante cercano A lo que es Toy Commander Claro Claro como Che Tomemos esta idea Que quedó ahí Está muerta Pero funciona Pasaron cosas Con Toy Commander Un día vamos a hablar De qué pasa con los plagios Y a dónde vamos a parar Pero bueno Por eso les traje Este pequeño juego Qué hermoso juego Este pequeño juego navideño Y creo que con eso Ya podemos ir llegando Al final ¿No? De nuestro humilde Especial navideño Les decíamos que pasen Una muy buena navidad Con sus familias No se me leen con nadie Cuídense las manos Así es No recuerden No comer mucho Cuídense las manos Con los cohetes Cuídense de las manos De los cohetes De hecho si pueden No tienen cohetes Piensen en los perros Los gatos Por eso O sea No vamos a poder evitar Que lo hagan Pero si lo hacen Por lo menos Háganlo a conciencia Porque si no No van a poder jugar después De onda Se lo decimos Con conocimiento de causa No olviden que En iVox Estamos con Amual 165 También estamos en Spotify Con Amual 165 Por favor No olviden seguirnos En Instagram Estamos con Amual 165 Suscribirse a nuestro canal De YouTube Y darle a la campanita Para enterarse De las últimas novedades Y obviamente Aquí en Twitch No olviden seguirnos En Twitch justamente Para también recibir mails Cuando vamos a transmitir Pero a la vez Para seguirnos chicos Che Facebook ¿Lombraste Facebook? No También tenemos Nuestra querida página de Facebook No olviden darle me gusta Y seguirnos por ahí Y compartir también a veces Las cosas que podemos llegar a publicar Que no dejan de ser Digamos Las fechas de nuestros próximos podcasts La semana que viene Vamos a estar hablando de El resumen de fin de año El resumen de fin de año ¿Qué pasó este año? Highlights Lo que más recordamos Y después ya nos vamos a ir despidiendo Porque vamos a estar volviendo recién El primer fin de semana de febrero Nos vamos a tomar una merecida vacación Y terminar la primera temporada Después de un año y medio Terminar la primera temporada Japish Estaríamos volviendo El sábado 8 de febrero A partir obviamente Del podcast de la semana que viene Que va a ser El día sábado 28 Así que bueno Por ahora todo esto dicho Nos veremos el fin de semana que viene Muy feliz navidad Hasta la próxima Hasta luego Hasta luego Ah mirá Acá encontré un error Dennis Sigue estando Sigue estando ¿Por qué no? Ah Sigue estando 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 Sigue estando